Bueno y seguimos aquí en el Fashion Week con un chavo que, bueno, es una de las promesas mexicanas en la televisión, está haciendo novelas, bueno, increíbles de que te quiero, te quiero y ahorita estás en la gata, según yo. Pierre, ¿cómo estás? Muy bien, Andreita, muchas gracias. Pues aquí, viniendo a este evento a ver qué onda. ¿La primera vez que vienes al Mercedes-Benz? Sí, es la primera vez que vengo a este evento. ¿Qué te parece? ¿Cómo te parece la organización? ¿Qué pasarelas viste o algo así? Pues no llegué a la primera, pero estoy a punto de entrar a la que sigue. Y está muy padre, está muy cool, me gustó ver todos los diseños que tienen y además aquí los coches de Mercedes que están bien padres. Me parece perfecto. Si tú le tuvieras que dar un consejo a los chavos de qué outfit ponerse o algún consejo que tengas tú de moda para ti mismo. Pues es que yo soy pésimo para la moda, o sea, yo me considero malo para la moda. A mí me gusta el hip hop y así es como me he visto siempre. O sea, más relajado. Sí, yo soy mucho más relajado, pero está padre, está padre ver a todo el tipo de gente. Pierre, me da mucho gusto tenerte a ti y pues sigue con nosotros, disfruta del evento. Muchas gracias, Andreita. Un beso para Caras. Seguimos en caras.com.mx